Me han dicho que me buscaba. Si me permiten, ahora reafuerte. Lo he estado buscando toda la mañana. Me lo ha dicho un amigo. Tengo muchos amigos. ¿Quién es usted, Río? Este condenado paraguas parece una regadera. Contésteme. ¿Quién es usted? No sé qué decirle. Yo creo que soy su amigo. Trato de evitar que coja una pulmonía. No diga más tonterías. ¿Quién es usted? Ya se lo he dicho, su amigo. No empecemos nada. Es la verdad, señor. Usted pudo matarme aquella noche y no lo hizo. Estoy agradecido. Lo que no comprendo es cómo no le pasó nada. Dios no lo hizo. Oiga. Perdóneme. Usted... Usted es una persona como las demás. Me refiero a... Me comprendo, mi padre. No. Yo quiero saber si usted me hizo entrar ahí por encargo de alguien. ¿De alguien? Me entiende. Ni una palabra, señor. Me gustaría ayudarle. ¿Quiere que le guste un coche? No, no quiero ningún coche. Llévese al menos el paraguas. ¿Pero usted se va a mojar? No se preocupe. Yo voy cerca de aquí. Lléveselo. Ya me lo devolverá. Bueno. Nos veremos alguna vez más, ¿no? ¿Ve? Suelo estar por aquí o en el suburbio. Pregunte por Ángel. Sí. Todos me conocen. Gracias. 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 Gracias.